namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti déjame mezclar un poquito de las energías no te olvides por favor de suscribirte al canal si es que te gusta el contenido no es pago el suscribirse pero tampoco nos pagan a los contenidos de youtube por suscribirte pero nos da un cierto estatus para que el algoritmo de youtube nos muestre a otras personas entonces simplemente tú colaboras para que el contenido sea más amplio más expansivo muy bien para los nuevos la campana es una energía de alta frecuencia una energía que te va a ayudar en muchos sentidos en la medida en que tú continúes mirando este vídeos mi canal sí que siempre son diferentes te vas a ir dando cuenta que te voy a ir explicando de diferentes formas con diferentes experiencias mías vividas como medium sobre temas de la mediunidad sobre tema de la campana y todo aquello que tú no entiendas y hay mucha gente que no entiende pero respeta que está muy bueno yo pensé que cuando iba a iniciar este canal pensé que iba a tener mucho más hater se dice no sea personas con más prejuicio hacia lo desconocido pero la verdad que no nunca me faltaron el respeto más que algún tema con la pulsera más un tema con la campana pero nunca me faltaron el respeto en ningún momento del canal nadie nadie y así que agradezco mucho a la espiritualidad porque realmente cuando uno hace una misión le gusta así saber que está afectando e influenciando de manera positiva en la vida de las personas y porque uno ya está grande ser divino ya está grande y necesita como un poco de paz en ese sentido si muy bien va a campana ser divino muy bien energía para mí ser divino por favor vamos a ver de qué vamos a hablar hoy va a depender de la espiritualidad no depende de mí yo siempre digo donde manda capitán no manda marinero aquí no mando yo manda clara del oriente la gitana que me asiste en principio sí bueno no se da vuelta se da vuelta se da vuelta se da vuelta 3 de bastos 3 de bastos la carta del diablo el condicionamiento aquí estamos muy es muy interesante lo que está lo que está hablando esto habla de algo de una actitud muy espontánea así porque 3 de bastos es una idea que se lleva a cabo y se lleva a cabo de una forma con la energía del diablo de una forma muy como te voy a explicar muy espontánea bueno se me de mucha espontaneidad aquí sí es como que algo estás armando en su espíritu en tu alma esta la parte del alma así que estoy analizando un poquito que tienes una aventura ser divino guau y un renacer sí sí lo vi venir aquí hubo un tiempo en que tuviste con muchas ganas de de cómo te voy a decir de activarte si se activó tu energía si se dan cuenta es todo amarillito alrededor si es una persona que viene cubierta viene cubierta pero con la carta del diablo digamos que se da el coraje tiene coraje de hacer algo para algunos es una aventura o un viaje un una nueva forma de vida así porque eso te va a llevar a renacer literalmente a renacer es como el fin de una gran eco es como el fin de un gran problema vamos a decir así 10 de espada así lo interesante del tema es que generalmente sucede de forma en despertares espirituales en pero en este caso no en este caso fue pensado y es como es como movimiento red buscado vamos a decir espontáneo más que espontáneo buscado es como que tú buscaste salir o encontrarte contigo mismo porque ya no dabas abasto más con ese 10 de espada el 10 de espada habla de una energía de mucho dolor si una energía que ella es como un cansancio que dice está ya bastó hasta aquí fui a partir de ahora voy a hacer lo que me gusta voy a voy en búsqueda de lo que amo voy en búsqueda voy a vivir de la vida que yo quiero vivir es como una reacción así no muy muy impulsiva pero muy sanas y muy sana me gusta ser divino como nunca hago esto pero ya la curiosidad pico el gato acá murci con la culpa de murci es no mentira es broma clarifícame el diablo no me había salido nunca el diablo así en el pasado oh my god para algunos ese movimiento lo que activó tu vida tiene que ver con un mensaje de amor un mensaje de una persona fiel una persona fiel a ver qué es o una persona que te enamoras y una persona que regresa así es una persona que llega eso fue lo que activó tu ganas de hacer cosas diferentes de salir de algo que ya estaba caduco si ya estaban clarifícame el 3 de bastos y el diablo me encantan ser divino por eso hablaba yo de como de mucha espontaneidad la torre te hablo de actividad de actividad no de activación es como que se te activó se te activó todo o activa te todo o vas a activar algo para algunos es es un nuevo amor se está soloso solo hago solo es un nuevo amor que llega a estabilizar tu vida y lo quieres vivir esto es lo importante lo quieres vivir y te importa nada porque ya estás entiendes ya estás harto harta y aquí te estás yendo a la aventura de te vas a arriesgar porque quieres volver a vivir quieres volver a tomar el gustito a la vida quieres volver a sentir cosas bonitas y te lo vas a jugar me gusta porque generalmente no pasa esto generalmente las personas tienen miedo tú no tienes miedo a nada si no es en el amor es en algo en la vida así porque el diablo en la vida significa tener mucha abundancia en lo económico probablemente puede ser tiene que ver con el comienzo en una institución o alguien de una institución que se comunica contigo esto es algo un mensaje de alguna institución que tú estabas esperando y eso te hace tomar el coraje digamos así de soltar las amarras no y de soltar cadenas y de listo me voy aplícalo a tu realidad si puede ser muchas cosas dos cartas más por favor vamos a ver hacia dónde te direccionas con esto tan hermoso que estamos hablando es una energía que te hace vibrar me dicen vibrar gozar la oh my god ser divino transformación viajando en una gran transformación que venía postergando wow ser divino viajando hacia una gran transformación que venía postergando por culpa si lo tengo que leer así literal como digo yo no acá hay mucho mucho para hablar pero bueno para no hacerlo tan largo vamos a dejarlo así y vamos a empezar con la lectura de tarot si lo que sí te quiero decir es que ten cuidado ten cuidado con aquellas cuestiones como te explico con aquellas cuestiones que cuando uno toma el coraje toma la valentía de vivir y de gozar y de disfrutar un viaje una transformación ten cuidado con lo que la culpa si la culpa y la es como una pequeña depresión que te da es como una post depresión pero porque es como que extrañas algo después de la gran transformación y si cuando uno se transforma a ser divino ya las cosas en él no las vas a ver igual si clarifícame el 4 de espadas clarifícame el 4 espadas 4 espadas la astucia una persona que te llega y te va acá en este caso o sea no se trata de una zorra no se trata puede ser que sea una persona que es muy inteligente muy muy astuta te conviertes en una persona muy inteligente muy astuta que vas a mirar por ti y vas a luchar por ti por tu felicidad y por tus anhelos y eso es fantástico estoy hablando de ti aquí es muy bien ahora vamos al tarot vamos a ver que nos quiere hablar el tarot qué pregunta puedo hacer yo aquí vamos a dejar a ver qué aparece en tu lectura si vamos a ver qué aparece y desde que como saben acá en este canal nunca vamos a hacer una lectura igual a la otra si no pasó pasaron todas las cartas todas las anarquías y no saltó depende la primera carta de lo que salte es de lo que vamos a hablar ay me encanta te estoy diciendo que vas a celebrar la vida ser divino vas a a gozar la vas a brindar vas a festejar hay algo que te va a dejar anonadadamente feliz 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 es como que te dejas llevar por tu espontaneidad una espontaneidad que brota de tu ser si y y no dudes no cambies porque justamente vas por el camino de de justamente de de cambiar de vida así de cambio de vida tengo el 10 de espadas y la carta de la muerte transformas tu vida pero transformas tu vida para disfrutarla ahí me encantó a mí me encantó generalmente tengo que tirarles las orejas para que ustedes disfruten de la vida porque porque la energía del 3 de copas es una frecuencia alta de ser verdad no estoy hablando de vicio no estoy hablando de alcohol de drogas de cigarrillos nada de eso eso no atrae nada bueno si por favor estoy hablando de la celebración con personas que tú quieres con con personas que están en una buena energía con un vínculo bonito con con alegría con personas sanas eso es lo que vas a tener con personas bonitas sanas por dentro y por fuera siete de espadas no cinco de espadas guau y aquí qué pasó mira tú el emperador bueno la verdad es así hablando de amor hablando de amor hablando de romance o de algo que tenga que ver con el amor puede ser el amor a muchas cosas o una hija o un hijo un padre si pero hablando de amor aquí hay una sensación de pelear de de mucha autoridad si de pelear por un por algo con autoridad si de mirar a alguien desde las alturas qué interesante ser divino es como que te sientes tú te sientes en un emperador el emperador es la energía más poderosa de él la emperatriz y el emperador es casi que diría yo los jefes del tarot es como que te empoderas pero te empoderas de tal manera que los conflictos pasados los conviertes en felicidades y eso es la vida y eso es la vida misma eso es encontrar el camino de la felicidad cuando tú puedes encontrar los conflictos es un conflicto con alguien y lo puedes transformar en algo positivo para ti lo puedes capitalizar para que sea positivo para ti porque te convirtió en una mejor persona y no solamente eso agradeces a la persona que te llevó a ser tan fuerte bueno ahí encontraste el camino real de la vida si encontraste el secreto de todo aquello que está bien clarifícame por favor la zorra que me quedé con la zorra y la zorra puede tener muchos significados pero no estoy hablando de persona zorra pero quiero saber clarifícame la energía del ocho de espadas y la zorra quiero saber si hay alguien aquí involucrado con alguna maldad la estrella no 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 eres tú la que brilla eres tú ser divino que vas a brillar de tal manera de tal manera que vas a brillar tanto que te van a poner así como esta persona así te van a te van a tratar de de copiar o de imitar sea lo que sea que estás haciendo con mucha astucia con mucha inteligencia te van a tratar de imitar o te van a admirar mucho porque porque eres un emperador te pusiste la corona tienes el sentada en el trono eres un rey una reina poderosa en lo que tú quieres hacer con tu vida en la transformación de tu vida me encanta la estrella me encanta me encanta me encanta porque la culpa no te va a hacer nada ni me ya te va a hacer sí dos de cosas ahora voy a preguntar sobre tu personita especial sobre tu conexión sobre tu relación si es la que la tienes sobre tu casi algo sobre tu triángulo amoroso sobre lo que tú sientas porque como sabemos son lecturas generales que debemos aplicar a millones de personas mensuales que llegan al canal taromedium o taromedium atemporal desde ya te invito ya que no me salta la carta la energía de tu personita especial opa los amantes ser divino los amantes y el 8 de oros bueno déjame terminar de decirte que te 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 espero en mi instagram está todo abajo de casillita descripción porque siempre estoy haciendo sorteo de lecturas privadas eso es lo que quería decir porque me quedé ahí guau con esto cuando me saltó los amantes yo pregunté el vínculo cómo era el vínculo con tu casi algo con tu amor con si estás solo o sola en fin para aplicarlo a tu vida así la carta de los amantes es una carta bastante polémica así porque depende de lo que está alrededor y el contexto es depende de lo que estamos hablando puede ser muchas cosas quiero que observes acá es una persona que se mira a sí misma si está observando su se está proyectando en alguien más trabajando en algo que quieres proyectar en el amor acá hay una persona guau ser divino voy a cómo lo voy a acomodar esto en esto lo voy a poner para arriba porque esto eres tú porque voy a empezar a hablar de tu personita especial si tu personita especial es una persona que o es muy trabajadora trabajador trabajadora quiero saber qué significa la carta de los amantes porque es una persona que generalmente tiende a ser impulsivo pero no está actuando impulsivamente con el el pentáculo acá así qué pasó aquí a ver no sé por qué me dicen impulsivo clarifícame la carta de los amantes la carta de los amantes quiero saber si es una una indecisión estoy averiguando sobre tu persona especial vamos a ver qué nos dice el tarot hoy sobre tu persona especial esta persona especial la carta de la muerte la carta se está transformando seres divinos si esta persona está muriendo en su pasado para venir o para regresar o para trabajar por la relación o para tomar una decisión que sabe que tiene que tomar está como una necesidad imperiosa y grande grande muy grande de cambiar su destino y es posible porque con la carta de la muerte acá es como un antes y un después yo pregunté qué significaba la carta de los amantes y los amantes y la carta de la transformación es como que esta persona por amor a ti o por una decisión que toma es una decisión si es una decisión porque espectáculo no es una decisión rápida es una decisión que está tomando en el correr del tiempo le cuesta un poquito porque es una carta lenta de por sí si es son cartas lentas no son cartas aceleradas son espontáneas son veraces son reales pero son lentas quiero saber qué intención tiene contigo qué intención tiene con mi ser divino qué intención romántica que siente qué intención qué intención qué intención qué intención qué intención a ver hacía tiempo que no me no me no me saltaban las energías así intención la rueda de la fortuna 10 de bastos y la torre madre mía madre mía madre mía del cielo vuelves vuelve a aparecer la reunión de amigas la reunión del diálogo el giro del destino quiero que veas la carta de la torre que tiene en este mazo tiene pinturas tijeras una flor una flor de loto el corazón es como que esta persona está harto de cansado si harto de cansado bueno con la torre y la rueda de la fortuna aquí la vida si están separados por ejemplo no hay manera de evitar el encuentro sí porque la vida es el giro la flor de la fortuna es como te explico a ver dame un segundito yo tenía una hojita acá que me daba las preguntas pero la perdí no me acuerdo bueno vamos a hablar vamos a hablar entonces hacer una pregunta muy profunda para para ti esta persona está o trabajando mucho o trabajando mucho en sí mismo o en sí misma sí porque porque tú eres una estrella esta persona te tiene que trabajar para venir hacia ti si eres soltero soltera por favor aplícalo a tu realidad sí hay una persona que gusta mucho de ti yo no digo las cosas sí pero me salió así está como muy enganchado enganchada y sabe impresionante la torre clarifica me la torre es como que va a tener que cambiar toda su vida así para poder llegar a ti y lo tiene toda la intención de hacerlo no le tiene miedo a eso si es una persona que ya convive contigo sí sabe que la embarró sabe que la embarró sabe que tiene que cambiar con la torre con la rueda de la fortuna tiene que hacer un giro total puede ser que esta persona tenga a alguien en su vida que está cansado cansada si está hay alguien que está en su vida y que tiene que transformar su vida para poder hacer ese giro de destino y disfrutar la vida con ese gozo y esa alegría que tú tienes es como que cuatro de espadas nuevamente sí y reina de bastos bien yo voy a seguir preguntando sobre la torre porque porque la torre es como es como el fin inesperado de algo pero el fin en esperado de algo que rápidamente se se cómo te voy a decir la rueda de la fortuna la torre es como que cae algo se destruye algo rápidamente se vuelve se vuelve a construir con esta rueda de la fortuna o sea no no pasa ni un día aquí clarificame esto por favor lo que me están diciendo es que te entregues a los impulsos ser divino mira lo que te estoy diciendo la preocupación la persona se preocupa mucho porque se preocupa se preocupa que puedas se preocupa que puedas tener otro amor sí o que puedas no esperar ese cambio que tiene que hacer esta persona es una persona que necesita un cambio clarificame la torre y la la rueda de la fortuna me salió el 10 de oros la torre y la rueda de la fortuna por favor bueno me encanta esta persona va a tener el coraje si va a tener el coraje de pelear por ti si están separados esta persona llega envía mensajes y lo envía con a sabiendas de que va a trabajar por el por la relación si tiene mucho miedo si tiene miedo tiene miedo se preocupa se preocupa en las noches piensa en ti sabe que tiene que trabajar en la relación sabe que tiene que trabajar en un vínculo para que sea mucho más como te explico para que sea más no es profundo sino para que realmente llegue a un buen puerto yo estoy pensando por qué te sientes culpable acá clarifícame por qué mi ser divino se siente culpable aquí el saiz de bastos a ti te preocupa sí señoras te preocupa que digamos que este regreso o este nuevo comienzo te preocupa que realmente no vuelva quiero que observes acá que hay una persona que da regalos a ti te preocupa que no sea citoso te preocupa que te quite quizá tu paz tu alegría tu gozo eso es lo que te preocupa a ti con este tema de la culpa yo voy a preguntar si tiene validez esa preocupación porque no veo que tu persona especial quiera traerte preocupación si esta persona no tiene ninguna intención de de complicarte la existencia todo lo contrario viene con la torre y con la rueda de la fortuna ser divino voy a preguntar a ver el resultado final resultado final estamos hablando de romance ahora si por favor siete de espadas resultado final de esta cuestión de esta historia resultado final nueve de oros wow ser divino esto esta complicadisimo vas a pensarla mucho porque si cinco de copas tú vas a pensarlo mucho digamos que vas a hacer que esta persona no es venganza no se trata de venganza sí pero algo así como como las ganas tú tienes porque estás ahí como a la espera y no sabes si subir o no subir el siete de espadas habla de el miedo a la mentira por así decirlo y esta eres tú tienes una energía de gozo de libertad de disfrutar la vida como te dije antes y este amor que tú aparece aquí vas a pensarlo mucho quiero saber por qué porque me sigue saliendo la astucia es como que lo vas a pensar reina de espadas lo vas a pensar con con la inteligencia no tanto con el corazón ahora déjame decirte algo yo entiendo que muchas veces queremos ser más racionales en cuanto al amor y menos emocionales pero déjame decirte que es casi que imposible en tu caso en tu caso es como que por más razón que le pongas es como que viene por destino es como un amor que debe ser vivido clarifícame el siete de espadas porque clarifícame el siete de espadas te vas a poner bastante exigente y eso está muy bien es como muy un vínculo que se va a hacer se va a nacer o va a renacer desde las alturas me dicen desde no me gusta decir desde las condiciones porque el amor no debería ser condicionado pero es como que tú vas a estar muy mental vamos a decir así vas a estar muy mental pero a la larga a la larga hay una conquista muy bonita así lo estoy viendo 10 de copas a la larga a largo plazo va tanto tu personita especial como tú o la familia o el vínculo es como que va a ganar ese jaque mate si la familia gana sí señor caballero de espadas y el loco es como que comienzas una nueva etapa desde otro lugar por eso la torre si la torre habla de destruir o de pasar página y de salir de una energía anterior ahora para hacer esto tienes que pasar página real si si no pasas página y te quedas con resentimiento del pasado esto no vuelve a funcionar vuelve a caer la torre y vuelve a caer el giro del destino yo te estoy diciendo lo veo muy lindo lo veo como como un vínculo disfrutable gozable no sé si con amor es de la mismo estilo mismo nivel sí porque hay una persona aquí que déjame déjame investigar porque me pongo así cuando yo me pongo así con esa curiosidad voy a sacar una energía del aquí y el ahora porque es como que no está claro es como que no está claro el pensamiento solo es un aspecto menor de la conciencia el pensamiento no puede existir sin conciencia pero la conciencia no necesita de pensamiento esto es un traba lengua ser divino si lo entendiste explícame porque voy a pasar una hora para entenderlo a ver si antes vivías en el tiempo y hacías breves visitas a la hora ya establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de tu vida bueno acá te está diciendo básicamente que disfrutes el ahora y que hagas muy breves visitas a el pasado porque te decía yo que tenías que hacer un borrón y cuenta nueva tanto con tu forma de pensar porque tú tienes la siete de espada acá arriba tu pensamiento siempre está rebobinando en lo mismo tanto en tu forma de pensar como en la idea que tienes de amor voy a sacar una carta más porque me gustó estamos estrenando este oráculo intenta un pequeño experimento cierra los ojos y di internamente me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento a continuación mantente muy alerta y espera a ver cuál es sé como un gato observando una ratonera qué pensamiento va a salir de la ratonera inténtalo ahora mismo si lo haces probablemente te descubras con un con un pensamiento que ni tú te imaginas sí porque generalmente cuando hacemos ese tipo de experimentos nos llevamos la tal sorpresa la tal sorpresa bueno ahora vamos a buscar un este oráculo que es el oráculo de la ley de atracción que viene muy 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 lindo con esta lectura tuya no hice la síntesis es verdad me olvidé porque necesitas como una conclusión de toda esta cuestión ya lo voy a hacer voy a sacar una carta más de la ley de atracción a ver qué oh 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 voló a ver a ver a ver a ver a ver esta carta me sale mucho quiero un crecimiento alegre y continuo te acuerdas que te hablé de tu gozo y tu alegría hay el sol la ley de atracción sienta las bases de mi vida aquí tú estás planificando estás manifestando un crecimiento en tu vida y está a punto de darse puesto que la ley de atracción es la base de tu experiencia su comprensión es esencial para vivir una vida deliberada de hecho la comprensión de la ley de atracción es esencial para vivir la feliz la vida de felicidad con la que estás destinado te acuerdas cuando te dije que tenías que cambiar la torre y la rueda de la fortuna que aquí hay un cambio de pensamiento tanto de tu persona especial como de ti con respecto al amor con respecto a como manifiestas como piensas la vida bueno lo que está diciendo acá donde está no acá no acá el destino aquí la ley de atracción es esencial para vivir la vida de felicidad a la que estás destinado o sea lo que tú estás destinada a vivir es este nueve de pentáculos si ves es una energía muy bonita una energía nueve pentáculos es una de las cartas que a mí más me gusta porque ya estás en una posición o estás logrando manifestar la posición que tú quieres libertad no estar condicionada a nada y tener una vida más calma si no es en lo económico es en la paz interna tienes paz tienes estrella y tienes paz tienes éxito en lo que tú quieres tener éxito entonces no vas a permitir que nos llegue alguien y que te robe ese éxito personal no lo vas a permitir por eso que te preocupas aquí te preocupas si te preocupas pero que luego te dice la felicidad está destinada para ti porque tú manifestaste desde la estrella y desde la alegría así que no tengas miedo ser divino disfruta la vida así dice la felicidad es una simple decisión y como tu expansión es inevitable elige vivirla con alegría estoy leyendo leyendo solo la parte final porque me llamó la palabra felicidad si la felicidad es una decisión es como que tú tienes que decidir vivirla o no vivirla es tu libre albedrío simple como eso pero que la experiencia llega llega si estás solo o sola aquí llega alguien que es como que es un amor a primera vista no como que o a primera o match como estamos hoy muy acostumbrados a la a ese amor de las app o ese amor a de tanta rapidez que no estoy muy de acuerdo déjenme decirlo pero que muchas veces es lo que es lo que existe lo que existe en la actualidad no existe como antes que era otro tipo de reencuentros otro tipo de encuentro para muchos le sirve y la el destino no le importa la el camino a que tú llegues con tu alma gemena el destino lo va a utilizar cualquier vínculo cualquier método para que tú llegues a esa estructura tan bonita de ese nuevo recomienzo aquí está tu carta te digo loco hay un nuevo recomienzo una nueva una nueva vida si tú vas a arriesgarte y vas a dar el salto de fe por eso estás vas a estar muy feliz eso es lo que quiero decir la otra persona o la otra persona la otra persona viene sabiendo hacia lo que viene o hay alguien en tu entorno que es bastante intelectual muy racional y eso a ti tampoco es como que te saca de quicio si es como que te dice bueno a ver un poquito más de espontaneidad porque el loco es una persona una personalidad muy entretenida vas a comenzar una vida nueva el loco el cero y el uno si una vida nueva o un amor nuevo que te va a llevar inclusive a tener que buscar papeles o una vida o un viaje o una emigración o algo así si porque es que tú estás en esa energía en los números uno en los recomienzos en los en los arriesgarte y la torre en este caso habla de documentos algo que tenga que ver con documentos la persona que está llegando o que está a tu lado es una persona que te trae felicidad y alegría las traiciones quedaron para el pasado una persona que viene transformada y tú estás como muy tentada a vivir esa experiencia si te te tienta te te disfruta te la gozas pero como que después te arrepientes porque esta persona viene con el amor es como muchas como muchas idas y vueltas o muchas estrategias y tú prefieres continuar trabajando en lo tuyo es como te dije te vuelvo a repetir esta persona viene transformada viene con el amor las dos cartas de la muerte en la persona es una persona que que le pegó duro la vida si le pegó duro la vida le pegó durísimo le pegó dos cartas de la transformación a esta persona si esta persona casi que no la vas a reconocer cuando esta persona te hable o te regrese si ya te dije esto esta persona te ve como alguien que brilla mucho te admira mucho pero esta persona tampoco tiene la autoestima baja no tiene autoestima baja es una persona que va a luchar por ti bien 10 de espadas en tu energía y 10 de copas de futuro deja de lado como te dije yo antes deja de lado cuestiones anteriores y pasadas viven la felicidad y toma la decisión de vivir en el presente aplícalo a lo que estás viviendo si puede ser en cualquier área de tu vida porque tú vas a ser feliz 10 de copas la felicidad está en manos está en tu futuro si no está en tu pasado está en la vida que tú vuelves a vivir esta persona como te dije yo vivió una gran torre esta persona se golpeó mucho la vida la golpeó mucho tú estás en tu energía nuevamente nueve de oro 10 tú estás en la misma energía de la estrella y el nueve de oro si tú no cambia tú estás como que muy brillante la postargación porque ok vuelvo a repetirte la persona que viene o que llega o que o el trabajo que llega o la persona que llega aplícalo a tu energía a tu vida es una persona que ha peleado puede ser dos cosas peleó para ser libre con una persona que realmente lo tenía como muy manipulado manipuladas y una persona que manipulaba mucho y manipulaba con lo económico sí pero a esta persona no le interesa ya eso está el éxito lo tienes tú si hay un triángulo amoroso el éxito lo tienes tú rápidamente la rueda de la fortuna que te dije yo la rueda de la fortuna y el caballero de espadas es una sensación que te vas a sentir como que llegó el momento de descansar de las preocupaciones llegó el momento de soltar si tú ya no quieres más cargar con respuestas porque tienes muchos 10 muchos 9 muchos 10 es como que yo ya te lo dije es como el momento de comenzar una nueva existencia puede tratarse de un nuevo trabajo un viaje una inmigración está soltando y lo vas a hacer con éxito te va a ser reconocido ese momento si es en lo económico te va a ir muy bien en el dinero sin la ganancia porque tienes la estrella la estrella es esa ilusión nueva que renace es como que te motiva la vida así es como que comienzas a vivir desde un ángulo más más positivo y más reflexivo sí pero más positivo en el sentido de disfrutar la vida hay ser divino 40 minutos namasté para ti y y y y y y y y y